los platos de comida alrededor de nuestro planeta son muy variados en cada país se ven sus costumbres reflejadas en el arte culinario que ahí se desarrolla pero a qué costo consumimos un plato que puede ser exótico o en este caso terrible pudiera ser un plato común en algunos lugares vuelvo a aclarar algo no soy vegano respeto la libertad del consumo de alimentos tanto si es vegetal como animal eso es arena de otro costal pero hoy te contaré la terrible historia detrás de una sopa codiciada y muchas veces consumida de una forma frecuente en algunos lugares de nuestro planeta la sopa de aleta de tiburón es considerada uno de los platos más exquisitos en la cultura china que se sirve en fechas festivas del país o también en ocasiones especiales como bodas o cumpleaños y se trata de una aleta de tiburón preparada en un caldo con algunos vegetales para adornar rumbo al éxito de este platillo encontramos una masacre sangrienta frente a una especie muy mal juzgada mucha gente salta y se alerta frente al peligro que corren los pandas muchos se alarman tremendamente al ver la disminución de animales como tigres y no estoy diciendo que no merezcan atención pero cuando la masacre de tiburones comenzó muy pocos se alertaron la imagen de los tiburones en el mundo entero es tremendamente errónea y muy mal justificada producto de una reacción pésima del cine y de mitos mal encaminados se les ha visto como asesinos despiadados que buscan la carne humana pero si vemos hacia la realidad es totalmente lo contrario el alto costo del ingrediente principal de esta sopa es algo incalculable no hablo de dinero hablo de esencia propia de vida en juego y de ecosistemas destruidos por esta práctica la terrible pesca de los tiburones para conseguir el ingrediente principal se le llama aleteo de tiburones o finil de la palabra inglesa fin aleta los tiburones son peces que no son para nada nutritivos para que te des una idea del capricho tan innecesario que representa este plato ya que la carne del tiburón posee altos niveles de mercurio que es un metal muy pesado y tóxico para el hombre en eeuu y en otros países se tiene muy en alto aviso que las mujeres embarazadas y los niños no consuman aleta de tiburón porque podría generar malformaciones en el feto en gestación o en el niño en crecimiento bueno aún así se pensaría que aunque fuera peligroso consumir las aletas se consumen por su irresistible sabor tal es el caso de la coca-cola todo el mundo sabe que es mala para la salud pero sinceramente es deliciosa con las aletas de tiburón pasa totalmente lo contrario la aleta de tiburón es totalmente insípida y no tiene ningún valor nutritivo el finning es una práctica monstruosa fuera de todo lo que he logrado ver este acto es uno de los más bárbaros que alguna vez pude presenciar te explicaré cómo se ejecuta esto los barcos pesqueros dedicados a esta práctica pescan a los tiburones con anzuelos o redes el tiburón casi siempre está vivo para cuando es subido a la embarcación como lo único útil del animal son sus aletas se procede de un acto horrible estando el tiburón vivo se le cortan las aletas con cuchillos o machetes te recuerdo que el animal sigue vivo y obviamente siente todo ese dolor que le es provocado por las cortaduras muchas veces no sólo le propinan una desmembrada atroz al animal sino que también son acuchillados para matarlos ahí mismo pero lo normal es que después de desmembrar al animal se le vuelva a lanzar al mar te recuerdo que para cuando el animal es devuelto al océano este sigue vivo y muere por asfixia ya que no puede moverse y por desangramiento quiero que te des una idea de esto que reflexiones y te imagines que te secuestren de tu hogar te quiten todos tus miembros y después de esto te tiren a la calle para finalmente morir y toda esta barbaridad para qué para obtener una sopa con un pedazo deleta insípido y que es altamente peligroso consumirlo por el elevado nivel de mercurio que en este ingrediente hay quiero que tengas en cuenta que los tiburones aún así de su terrible mala fama no son los asesinos que los medios nos han mostrado los tiburones matan en promedio a cinco personas al año es más probable que te mueras por el ataque de un perro o por un rayo que por el ataque de un tiburón también quiero que sepas que anualmente decenas de millones de tiburones mueren al año por este terrible acto hoy en día la población de tiburones en el océano ha descendido un 90% la unión europea ha prohibido recientemente el aleteo de tiburones pero mientras existe dinero de por medio no faltará el comercio ilegal que hará lo que sea por conseguir las aletas del tiburón para el mercado te pido que reflexiones sobre esta situación los tiburones son animales que son esenciales para el sostenimiento de los océanos y su desaparición repercutiría en catástrofes en el ambiente marino actual piensen que cada vez que una sopa de estas es consumida un atroz acto se está viendo lucrado todo por un ingrediente que sinceramente nada bien nos hace tú comerías este platillo qué opinas de él espero tus respuestas en la caja de comentarios si el vídeo te gustó te invito a que le des un pulgar arriba ya que lo compartas con tus amigos suscríbete y sígueme en mis redes sociales que las dejaré publicadas en la descripción del vídeo para que estemos mucho más en contacto esto es todo por hoy por fauna extrema deseo que tengas muy buenas noches qué opinas de los minutos lo que estabas